Bueno, imágenes del casco antiguo, recientemente se había anunciado por el comité organizador del carnaval, también incluir al casco antiguo en tema del carnaval, algo que levantó algunas que otras preguntas. Unas a favor, otras en contra de este carnaval, que no va a ser un carnaval como el que estamos acostumbrados, de agua y campana, como decimos, sino también un carnaval cultural, para abrir el abanico de opciones al sector turismo. Bueno, quiero dar la bienvenida a Lital Smith, Lital, es de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Bares del Casco Antiguo con nosotros. Gracias por acompañarnos, ante todo, Lital. A ver, cuando se habló de ese tema, me tocó hablar con la Ministra de Cultura en una transmisión esta semana, y me decía, no, Icar, es que no va a haber culecos, ni algarabía, ni murras, ni nada. Esto es un carnaval cultural. ¿Están de acuerdo la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Bares del Casco Antiguo con esta nueva apuesta? Ahora, le pregunto, empiezo por ahí, Lital. Por supuesto que sí. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias también. Desde ARCA, ¿verdad? Estamos sumamente abiertos a la posibilidad, como en su momento mencionó la Ministra, de que no se puede jugar un producto que no se ha dado todavía. ¿Verdad? Sabemos que somos patrimonio cultural, y desde ese punto de vista queremos siempre salvaguardar esto como patrimonio desde la seguridad. Pero tampoco podemos dejar de lado que el carnaval es una celebración a nivel nacional, ¿vale? Y por supuesto que esto va a abrir las puertas a un turismo internacional. El Casco Antiguo recibe visitantes durante estas fechas, y visitantes que de repente no quieren ir a lo que es el jolgorio como tal, la mojadera. Turas, comparsas, nada de eso. Exactamente. Entonces nosotros lo que buscamos con esta propuesta que presentó la ATP es precisamente rescatar ese patrimonio y esa riqueza cultural que ofrecen los carnavales. A ver, Lital, yo había entendido también que los propios residentes del Casco Antiguo se habían opuesto al tema, por el tema de la bulla, el escándalo, el acceso, la gente. ¿Se conversó con ellos? Bueno, precisamente el tema del acceso es algo que a todos los residentes nos preocupa. Yo soy residente del Casco Antiguo. ¿Usted vive allí? Yo vivo en el Casco Antiguo y anteriormente, en los carnavales anteriores que se realizaban, siempre se cerraban los accesos a la entrada del Casco Antiguo. Los residentes teníamos que entrar por diferentes áreas. La propuesta de este carnaval cultural busca precisamente que permita a los residentes que puedan ingresar por las vías principales del Casco Antiguo. Obviamente, también entendemos la preocupación de que no queremos mojadera en el casco, no queremos ningún tipo de situaciones que se puedan prestar para dañar lo que es el patrimonio cultural. Sí, pero el tema, por lo menos, dicho sea de paso, ya Lital, el Casco Antiguo, por su composición, por su estructura, es pequeño. O sea, las calles son muy pequeñas. ¿Meter más autos, eso se ha contemplado o solamente la gente va a estar caminando? Ok, la ATP se organizó, esto no es algo improvisado ni un consulto de ninguna manera. Nos reunimos en junio para ver la viabilidad de esta propuesta por parte de la ATP y Ministerio de Cultura y definitivamente se tomó en consideración todos los aspectos que se requieren, tanto seguridad como el horario y el tipo de actividad que se va a realizar. ¿Habrá tarimas? ¿Qué se va a presentar cuando hablamos de cultural? Porque cultural es abierto, que va a haber danza, teatro, ballet, ¿qué habría allí? Sí, por supuesto. Las actividades tienen un horario reducido de 4 a 7 de la noche. Todo lo que se va a presentar son tarimas como... va a estar una sola tarima, de hecho, no se pretende abarcar todos los parques con tarimas, solo una tarima en la cual va a tener de 4 a 7 presentación de las reinas de carnaval, presentación de danza folclórica. Hay que recordar que los 4 días de carnaval, más que nada, representan lo que es la riqueza y cada uno tiene su significado, por supuesto. Sí, el impacto económico, ustedes como asociación, como ARCALO, como asociación, han medido ya un cálculo de cuánto representaría esto para el casco antiguo, solamente para el sector de ustedes en el casco antiguo, cuánto tiene el dinero, obviamente. Por supuesto. Esto puede representar alrededor de un 30% más en la facturación habitual de todos los comercios que están dentro de la zona. Esto es una viabilidad para los panameños que nos quedamos en la ciudad y deseamos compartir de manera familiar y tranquila, visitando el casco antiguo para comer, para ver una hora, por lo menos un desfile de pollera, una presentación de reinas, sabiendo y teniendo claro que es importante que la ciudadanía sepa y conozca de que todo el jolgorio y la festividad masiva se va a dar en lo que es en el área de Avenida Balboa. Sí, Santa Costera, El Mirador y demás. Allá es la parte, más que todo, festiva. Es que es la parte más cultural. ¿Se estaría caminando? Sí, por supuesto. O sea, se están contemplando tener estacionamientos. Casco Antiguo tiene estacionamientos en Avenida B, donde las personas con toda la seguridad pueden dejar sus autos. Hubo una reunión hace muy poco con los estamentos de seguridad, en la cual estuvieron presentes bomberos, policías, ATP y todas las instituciones pertinentes para poder definir de una manera más clara la propuesta que se ha dado. Un aspecto importante es el tema basura. ¿Cómo está ahora en el casco antiguo? Bueno, la verdad es que el tema de basura en el casco antiguo se está trabajando. La OCA, la oficina del casco antiguo, está anuente de que realmente es un tema puntual en el casco y se está implementando medidas para minimizar lo que es el efecto de la basura dentro del sector del casco antiguo. ¿Eso también se contempla ahora con estos cuatro días que va a haber allí carnaval cultural? ¿Va a aumentar la gente la presencia del tema basura también? Se contempló de que en raíz de estos cuatro días el municipio va a aumentar una ronda más para el sector del casco antiguo. Es decir, va a recoger, actualmente se recogen en diferentes turnos, ahora va a agregar un turno más para prever esta parte que es indispensable para nuestros visitantes. Bueno, Litales Vida de la Asociación de Restaurantes, Hoteles y Bares del Casco Antiguo, nosotros Arcas, la asociación, ¿no? Bueno, vamos a ver una apuesta nueva. A ver, en primera instancia, a ver si funciona y de qué forma se puede ir mejorando para presentar un buen producto, sobre todo al sector turismo. Así es. Gracias.